Hola nuevamente, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los sistemas económicos. Cuando hablamos de los sistemas económicos nos referimos al conjunto de las estructuras sociales básicas, tanto técnicas como políticas, sociales, religiosas, económicas, que definen la organización de una sociedad, con la finalidad de dar solución al gran problema que plantea la economía, la asignación de los recursos y la satisfacción de las necesidades. Por tanto, cuando determinamos qué organización básica queremos, estamos determinando realmente tanto las actividades de producción como de distribución, qué queremos producir y en qué cantidad, y cómo queremos producirlo, y para quién producir. Por lo tanto, el sistema económico pretende dar solución al problema de asignar recursos escasos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Al determinar qué producir y en qué cantidad, qué bienes y servicios producimos y qué cantidad de los mismos, por lo tanto determinamos a qué se van a dedicar los recursos de la sociedad, cuál es su estructura productiva. Al dar respuesta a la cuestión de cómo producir, vemos qué combinación de recursos y de tecnología vamos a utilizar para la obtención de los bienes y servicios. Por tanto, estamos definiendo la productividad de esa estructura productiva. Al dar respuesta a la cuestión de para quién producir, es decir, al determinar quiénes van a ser los destinatarios a los que van dirigidos esos bienes y servicios producidos, lo que estamos poniendo de relieve es la distribución de la riqueza y de la renta en esa sociedad. A lo largo de la historia hemos tenido diferentes sistemas económicos. Sistemas de subsistencia, sistemas esclavistas, sistemas feudalistas, sistemas mercantilistas, capitalistas, socialistas, comunistas y mixtos. Nos vamos a concentrar en los últimos, en los sistemas económicos más modernos. En el sistema capitalista, en los sistemas de planificación central, tanto socialistas como comunistas, y los denominados sistemas económicos mixtos. Los rasgos que los diferencian van a venir determinados por dos cuestiones. Una, quién toma las decisiones. Y dos, qué objetivo o ideología sustentan esa toma de decisión. Como podemos observar en el cuadro, las decisiones se pueden tomar de dos formas. A través del Estado, o a través de la actuación en el mercado de los diferentes agentes económicos que intervienen. En cuanto a qué ideología sustenta estos sistemas económicos, podemos diferenciar tres grandes bloques. Uno, los que persiguen el ánimo de lucro individual. Permitir la libertad del individuo para el logro de sus propios intereses, y más a ellos, que sea la sociedad, en su conjunto, la beneficiaria. En segundo lugar, puede perseguir una distribución mucho más igualitaria de la riqueza. Y finalmente, los sistemas económicos pueden presentar también una mezcla de ambos. Sistemas económicos que persiguen fomentar el ánimo de lucro individual, pero también fomentan aspectos solidarios o de reparto de esa distribución de la riqueza. Si no bien con una finalidad totalmente igualitaria, si con una disminución de las posibles desigualdades que existan en el reparto de la renta y de la riqueza en la sociedad.